Ahora, ahora, esto es lo romántico de su lindocumbae Esto es lo romántico de su lindocumbae ¿Y quién más? Ignacio Sánchez C-C-Cumbae Vámonos con cumbia Vámonos a brazos Hasta donde dice En mis noches más oscuras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo romántico de su lindocumbae Esto es lo romántico de su lindocumbae De amor y de dolor Que se clavan en el interior De mi corazón Vámonos con cumbia Yo quisiera estar contigo Vámonos a brazos Pues admiro Buenas noches Nacho El show está por comenzar Un estúpido error Venga escupia esa corazón Lo siento mucho amor Dice, dice, dice Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con eso? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia Vámonos con cumbia ¿Qué puedo hacer con eso? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Venga dice Venga dice Son las noches más oscuras Es el grupo Yeah Desde Cascala Hoy aquí en San Juan de Don Lapa Reiniciando para ti El gran exponente Ignacio Ignacio Con, 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 con Bye Déjale cumbia esa bosa Workstation Ándale que sea Oasis Estudios Desde ahora tus noches se llaman Ignacio Sánchez Cumbae